buenas ahí oiga buenas la trajo aquí vecina oiga vea dígame qué es lo que necesita vea yo estoy a su absoluta disposición dígame que vea oiga es que definitivamente este pueblo llueve las mujeres bonitas y vea y la suerte de Odulio ahora ha cambiado bastante vea dígame que es lo que necesita que estoy para atender y en especial las mujeres tan bonitas como usted yo las atiendo vecina hoy usted no es la empleada de la vecina nueva claro por eso que yo las quiero atender con el mayor de los gustos vean pues pero como es que es la gente no 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 vea no me vayan a malinterpretar lo que pasa es que vea yo quiero atenderla a usted como se lo merece si me entiendes vea dígame nomás lo que necesito es un de todito claro llegó uno de Odulio Odulio el mismo Odulio es el de todito usted para lo que me busque estoy a la completa disposición vea ahí tiene vea eso es de lo mejor vea eso tiene un sabor incomparable no pero yo el que quiero es unos rojos ah ya oiga yo no sé que es lo que tiene todo de todito que la mayoría de los jóvenes llegan buscando es esto que que pica una cosa que pica yo no sé para qué que la gente lo quiere probar oiga vea ya dame un favor dígamele a la vecina que muchos saludos pero solo saludos cuando uno le interesa a alguien tiene que esforzar su madre no 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 vea claro usted tiene razón lo que pasa es que yo estoy recién abriendo esta tienda entonces no he vendido nada ahora que yo vaya cogiendo fuerza la cosa es diferente oiga dígamele que muchos saludos oiga oiga vea pues necesito que me venda un chistria que joder claro claro sí señor pero al menos un saludo yo no venga a llame este día maravilloso que he tenido hoy hoy barato la gente allí esto si va a estar bueno bueno que necesitas a ver dame eso rapidito que hoy es de afán ah claro que que quieres denme tres hombre está cayendo mucho tiempo hombre ah bueno que vaya con dios oiga oiga yo tenía mucho tiempo que no hacía una venta de esta ahora sí ahora sí odulio esta es la vida tuya bueno oiga la empleada dijo que algo quiere algo le cuesta o que me dio a entender yo ahora con esta ganancia lo que hago es invertir en un detalle para la vecina claro entonces ahí yo no me estoy perjudicando no estoy tocando mi capital oiga que la gente vea por eso es que el vecino de aquí de san usted decía que este es la que trabaja claro que sí usted sabe dónde está la vecina no ahora han visto oiga con ustedes no hay nada nada que den a cambio de ustedes no todos tienen que cobrar en este tiempo todos se cobran esperen espérense ahí oiga después donde que está Tío Adulio, esperen aquí un segundito que la vamos a buscar Esperen aquí, vamos a buscar Pero me llevo, me llevo, me traje cosas que la van a buscar Tío Adulio, es que nosotros no sabemos dónde está Pero sí sabemos cómo encontrarla Pero aquí es donde a mí se me confunde el cielo Con el firmamento y a todos se me vuelve cobija Para los muchachos estos, estos muchachos Estuvieron en otra parte, ya habían vendido este pueblo Oiga, porque tienen todas las mañas Para sacarle a uno las cosas Oiga, vea Voy a esperarnos a ver si es que a mí la van a encontrar Porque si no tienen que devolverme mi dulce Porque esos muchachos no pueden venirme a cobrar Sin haber hecho nada Uno tiene que trabajar para poder cobrar Oiga, por Dios santo ¿Qué quiere mi hijo? Vea, váyase que yo ahora no estoy vendiéndole a nadie Yo estoy esperando aquí a los muchachos Váyase, dejen la moneda acá Que yo mañana le doy un dulce Váyase Ven a bailarme Oiga, yo ahora no estoy vendiendo a nadie Estos muchachos Oiga, tanto tiempo estos muchachos Váyase que yo mismo iba a buscar a la vecina Me la encuentro por acá Bueno, esa es la postura de ustedes ¿A qué hora es que pensaban ustedes y me avisan la razón Si encontraron o no encontraron a la vecina? Sí, pero tenían que irme a avisar que la habían encontrado o no Porque tú ya Nosotros nos olvidamos No quiero saber la vida de ustedes Cojan otro rumbo Buenas tardes Buenas tardes Tienes un rato que por aquí en este lado a este lo miran como raro a uno ¿No? 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 No quería estar en la casa Entonces por eso Salí Hablando del rey de Roma y el que se hace Muy buenas vecinas Buenas vecinas ¿Pero hay necesidad de estas cosas? Oiga, vea aquí Aquí con toda la humildad del caso Les traigo un pequeño detalle Gracias A la orden Siempre a la orden Oiga Vea Oiga, pero es que ¡Ay! Vecina Pues les voy a decirle que Hoy la cosa ha estado movidísimo en la tienda Vea, usted ni se imagina Tú hubiera pasado hoy por allá Vea Y esa energía es que me tiene pues así Super activo y contento Bastante activo lo veo No, y así como amanecí con la suerte Oigo que me la meto con el pie derecho Vea, le digo que yo sé que usted no me va a decir Y no analítica de lo que yo le propongo Ah, vea No, si estoy casi seguro Eh, y Vecina, pero ¿tienes frío? No Déjeme abrazarla hombre Que ya las cosas a partir de hoy Son a otro precio Bueno vecino Pues sí vecina No, pues como usted ni era frío ¿Me entiendes? Sí, ya Y ya me pude calentar Ajá, bueno Eh, pues Tengo una caminadita vecina Vea Yo veo que usted está como guardando la chocolatina Venga, es que Esto no tiene nada Vea Esto Yo se lo vine a regalar Con todo el cariño Vea Tome una vecina Vea Pues yo no he dicho que tiene algo Yo le trago que la comida Y si no me la comen No se derrite Vea Pues bien me gustaría que usted fuera a la casa ¿Me entiendes? Para proponerle Porque yo creo que la cosa vaya en serio ¿Me entiendes? Pero que sea bien la casa Que podremos todo bien Entonces usted me dirá Achiquémonos para allá de una vez Claro Pero de una vez Pues estamos aquí para que planeemos Mi hijo de Dios Bueno vecino Yo le voy a aceptar La Porque la verdad Que esa me parece una persona Pero Supremamente Interesante Entonces yo saco un espaciosito Y ahí le llevo Bueno vecino Oiga No hay problema Ahora sí Vea Yo estoy más de buena Que un cucarachín Y me quiero tanto Que yo mismo me doy besos No hay problema No hay problema Otra vez Oiga 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 En la pisaia Pero ese señor Ataca más que Messi Mbappé Cristiano y todos esos abogados que juegan bien en el mismo equipo Definitivamente eso tiene toda la razón pero la verdad que me parece que es un hombre muy interesante yo de que llegué aquí, ahí estaba ahí, 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 se le notan las ganas de querer estar pero es que así tampoco igual voy a acercar una vez ya tanto ¿no?